José Luis Abborgen de la Unidad Médica dio a conocer que el desabastecimiento de las medicinas se venía dando mucho más antes de que iniciara la crisis. A raíz de los despidos fue peor la mala atención de los pacientes en los hospitales. En la actualidad los hospitales están prácticamente semi paralizados porque no hay insumos, no hay medicamentos, no hay reactivos, no hay materiales. Y los equipos que son comprados de segunda mano pero pagados como si fueran nuevecitos prácticamente viven en estado de descomposición casi permanente. Entonces eso está obligando a que para cubrir algunas metas se está sobrecargando el trabajo de los trabajadores de la salud. Por eso existen muchos médicos, la mayoría, que son obligados a atender en un día entre 80 y hasta 100, 120 pacientes. Cuando lo lógico es que deberían de tener 40, 40, 48 cuando mucho, los de 8 horas, para brindar una atención médica de calidad a la población. Las listas de espera son ya prácticamente de un año para cirugía y para consultas con especialidades. Y la mayoría de los subespecialistas prácticamente han sido despedidos. Asimismo dijo que la mala calidad de atención ha provocado que las enfermedades avancen en los pacientes. Ahora tenemos, según las estadísticas del propio Ministerio de Salud, tenemos casi un millón de personas que necesitan alguna intervención por enfermedad no transmisible. Pero de ese millón de personas prácticamente solo están siendo cubiertas la mitad y eso se va acumulando. Es decir, tenemos casi medio millón de gente que tiene enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, problemas de riñones, renales crónicos que probablemente en algún momento necesitarían hemodiálisis o trasplantes de riñón que no están siendo atendidos. Y entonces a lo que llegan a los hospitales es a que le den una cita dentro de tres o seis meses, le dan unas cuantas medicinas, los anotan en la estadística, pero eso no es calidad de atención. La repercusión que además tiene el haber corrido a tantos especialistas y médicos, enfermeros y técnicos, es que las enfermedades que también son infectos contagiosos, las epidemias del dengue y todo lo demás están recrudeciendo. La mortalidad está aumentando y el control está disminuyendo. Porgen afirma que contabilizan 416 despedidos y 100 obligados a renunciar durante el contexto de la crisis. Noticias 12, Darlene Tellez.